Una discusión entre hermanas terminó en desgracia ayer, porque una de ellas incendió la casa de la otra. Sucedió en el barrio Los Cousy, zona del Bateón. La casa era de madera, quedó en cenizas. Mi hija fue que le prendió los huevos a su casa de su hermana. Todo, se lo quemó todo, no tiene nada, su hijo todo, una pelea entre ellas. Y porque no pudo hacerle nada a la otra, vino y se desquitó con la casa. La suerte es que no estaban ninguno de los chicos aquí. Se perdió todo. Todo, todo, no tiene ni que caer muerto, no tiene, con la ropa que tiene en su cuerpo nomás. La gente de Santa Cruz, es bien que haga el favor de ayudarle a ella, no por ella, por sus hijos, que no tienen que ponerse ahora. Mi tía no tiene nada, ella tiene harto hijo, y mire, su hijo lo ve así como están, lo único que ellos tienen. A la soledad aquí de Santa Cruz, si la pueden ayudar con algo, porque realmente no tiene nada, no tiene nada ella.